El campo que le da de comer a los argentinos no para. Por eso la UTT y distintas organizaciones que agrupan a pequeños productores realizan un verdurazo en Plaza de Mayo. Queremos poner en discusión que aquellos menos de 3.000 sojeros que hoy se niegan a pagar un 3% más de retenciones son el campo pujante de Argentina. Durante cuatro años todos los sojeros se vinieron guardando la plata y bueno, ahora queremos que ese dinero vuelva en políticas públicas para nuestro sector, para los que menos tenemos. Los que necesitamos realmente somos los pequeños productores que es lo que hacemos las cosas. Somos los que le damos de comer al pueblo, los que sembramos, tenemos lechones, cerdo, vaca, de todo un poco. Si es que existe algo así como una grieta en la Argentina se expresa más que nunca en estos días y en estas horas. Por un lado los grandes estancieros y productores de soja que retasean su producción para obtener más ganancias y por el otro los pequeños productores que alimentan día a día argentinos y argentinas que regalan su producción y los que trabajan en Plaza de Mayo. El campo rico se encanuta a los granos para extorsionar, para mantener su privilegio y nosotros regalamos nuestro fruto de trabajo en pos de un país solidario. Esto está metido el otro gobierno. ¿El otro gobierno? ¿Qué te parece? Así dejó el país, por eso estamos aquí. Te dice que es político el paro de... De él. Sí, el local patronal de los ojeros. Sí, sí. El problema de que los que más tienen no quieren aportar. Entonces me parece bien. Y está bueno, pero hay gente que a veces lo precisa y te da una mano para llegar al medio y todo. Acá hay otro campo, el que tenemos la mano, la uña llena de tierra, que producimos alimentos para el pueblo y que además de eso nuestras medidas de lucha han sido siempre desde la solidaridad. No es cualquier verdura, el reclamo y las reivindicaciones que trajeron los productores y productores de Argentina a Plaza de Mayo. Dejar los agrotóxicos para empezar a producir de manera agroecológica es una lucha que la vinimos dando en soledad. Estamos promocionando más lo que es la agroecología, que nos da un poco más de vida sana al trabajo que hacemos y nos cuida tanto la salud de nosotros como la salud de las personas que lo consumen. Y entendemos que hoy hay un Estado que tiene que empezar a pensar cuál es el modelo agroalimentario en Argentina y en vez de seguir alimentando esa mesa de enlace que ya vemos lo que es, que nos amenaza con este lockout, alimentemos a los que le damos de comer al pueblo con una ley de acceso a la tierra, procrear rural, que venimos insistiendo desde el 2016 y bueno, ahora es cuando. Gracias. Gracias.